Ay, 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 chiquitito ven, chiquitito ven Cuando lo miro en los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque él me queda, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me digan, vida mía, te quiero tanto El de los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas Y el de los ojos negros me tiene loca Yo quisiera ser la almohada que le acaricia su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama El de los ojos negros me trae bien enamorada Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón y el bolota Y el de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provoca Con su mirada el corazón y el bolota Y el de los ojos negros me tiene loca Y el de los ojos negros me tiene loca Con su mirada el corazón y el malo Y el de los ojos negros me tiene loca Y el de los ojos negros me tiene loca Y el de los ojos negros me tiene loca